Amigos, el día de hoy salieron unas nuevas misiones que se llaman Encriptado Y en este video te voy a enseñar como sacarlas La primera parte nos dice que visitemos puestos remotos de evasión brutal Para eso hay que visitar 3 y estas son las ubicaciones, así que vamos hacia ellos Llegamos al primero Tocamos el segundo Y venimos al tercero y con eso tendremos la primera parte de las misiones Otra misión nos va a pedir que reunamos balas de cofres Para eso, con permiso mi hermano Ahí está la misión de conseguir munición de cofres, también la tendremos completada Hay una misión en la cual nos dice que tenemos que hacer daño con el six shooter o con el rifle de infantería Para eso, miren Hay una misión en la cual nos va a decir que tenemos que mejorar vehículos con llantas todoterreno o con atrapavacas En este caso tenemos que hacerlo 3 veces Con tal de ponerles una mejora, ahí está Las 3 mejoras y con eso tendremos nuestra misión completada Otra misión de Encriptado nos dice que tenemos que hacer daño a enemigos a 75 metros de distancia Así que pongamos a prueba esa precisión Una de las misiones de Encriptado nos va a decir que primero eliminemos objetivos con armas azules Después de que hagamos 3 eliminaciones nos va a pedir con armas moradas Y después al final nos va a pedir armas doradas 1, 2 y 3 Triple ejército, por eso tenemos la misión Encriptado, el cual nos dice esto 18, 12, 1, 33, es un código Y la ubicación para hacer esa misión es la Plaza Pintoresca En la Plaza Pintoresca vamos a tener que venir a una de estas ubicaciones En este caso es aquí Vamos a romper esto Para antes, veanle exactamente que caso es Es esto No olvides dejar tu like para que así puedas tener todas las misiones Vamos a venir a esta parte, interactuamos Y como ven, tenemos nuestra misión completada Primera etapa de 3, así que quédense atentos porque nos quedan otras 2 etapas por cumplir Así que no olvides seguir este canal Y como ven, vienen con un número bastante raro En este caso vamos en la etapa 2 23.20.1.25 bla 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 Para hacer esta misión bastante fácil Vamos a venir a la ciudad contrapuesta Exactamente donde se encuentran los boliches Vamos a venir aquí y vamos a ver que únicamente podemos hacer este spray Lo hacemos y como ven, tenemos nuestra misión completada Y nuestro nuevo spray desbloqueado